Estas personas que están viendo la foto llegaron en marzo del 2008 de paseo al parque de San Rafael una población de Antioquia cuando llegaron al parque uno de los dos amigos que están allí le dijo al resto que quien será ese hombre que está en el extremo contrario del parque que me llama y yo no lo conozco me hace señas cuando ellos miraron a ver que era lo que este amigo decía no vieron a nadie entonces se sentaron en una mesa ahí del parque a tomar lo que ustedes están viendo y le pidieron a alguien que les hiciera la foto posteriormente al mirar la foto descubrieron con asombro que había una quinta persona en ella pero de momento nadie la conocía ellos no al preguntar a varias personas dieron con alguien que si lo reconoció y dijo que era un joven que había muerto en un accidente de motocicleta ahora si observemos la foto porque de primer momento no es fácil ver a la quinta persona pero cuando miramos a través de un celular que es lo que yo tengo en este momento al frente de la foto del computador observarán como va apareciendo la quinta persona ahí lo tienen y vamos a hacer un acercamiento que nos enfoque ahí lo tienen los labios la nariz el ojo claro y parte de la cabeza destrozada por el accidente ahora me alejo un poco y tenemos ya la foto normal en el computador que nos enfoque ahora me alegro a través del accidente y tenemos ya la foto aquí